It's morning I get up by the day I get better down on my feet Take a look You can't be really bright You don't know what to do to me I have been on my ear Miramos el aporte de ping-pigui que está pintando ¿Te metís que firmar? Yo filmo Por eso no te lo hemos podido entregar antes Y ya la última haciendo negativo Está perfectísimo Yo iba en el coche con mi madre Y el novio de mi madre Y pues se nos atravesó Entonces mi madre le dijo para, para, para Y pues cogieron al perro Lo subieron al coche Y entonces pues llegamos a mi casa Y la subimos a casa un poco Para darle de comer Y después queríamos bajar al veterinario Para ver si tenía chip Pero como estaba cerrado en ese momento Pues tuvimos que llamar a la policía Porque no sabíamos si era de alguien Que como llamamos a la policía Nos dijo, bueno, pues esta protectora va a venir No sé qué Y ya pues contactamos con vosotros Pues cuando fui a Alba Pues en plan había un montón de perros Y entonces claro, yo digo, qué bonitos Y también había varios animales más Y entonces yo y mi abuela Mi padre y mi mamá Nos quedaron por ahí viendo los animales Y preguntamos Pero como no sabíamos cómo estaba puesto allí el nombre Dijimos por un galgo Que nos habíamos encontrado Y tuvimos que contar toda la historia Y dijimos, sí, ya sé cuál es Mucho mejor adoptar A lo mejor estos han sufrido, yo qué sé Maltrato o cualquier otra cosa O si no, si no puedes adoptar Por lo que sea, pues también te podrías hacer voluntario Maltrato o cualquier otra cosa Maltrato o cualquier otra cosa